qué onda miren vamos a hacer un anillo con un poquito de alambre y un separador en este caso voy a escoger uno de estos voy a agarrar esta rosita voy a mover un poquito esto para allá es solamente para que tenga como un set que yo estoy viendo que por el sol me va a estorbar entonces lo voy a hacer un poquito más para allá y bueno esto normalmente lo podrán hacer con un mandel como no tengo vamos a utilizar este plumón entonces nos vamos a ayudar de este plumón y vamos a utilizar este separador citó que puede ser cualquier separador nada más con que sea paradito o bueno ahí pueden ustedes jugar para donde refiero que así así queda parado este queda así parado pero al momento de meterlo en el alambre va a quedar así y éste sí va a quedar así entonces al final va a quedar acostado en su anillo y éste sí va a quedar parado a eso me refería y aquí yo traigo 30 centímetros de alambre de calibre 22 este es triple a lo tenemos en la página en nuestra página donde estaría puntocom por metro y por hoy y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el dijecito ya empecé a tirar cosas bueno vamos a agarrar el dije y lo que vamos a hacer es vamos a meterlo en la primer vuelta aquí lo único que voy a hacer este tamaño de este plumón más o menos está como para un tamaño de un dedo índice entonces por eso me estoy apoyando con este plumón es un plumón general lo pueden encontrar a cualquier lado entonces les podría servir si no tienen el mandril y todavía no quieren invertir en eso nosotros no tenemos a la venta pero una vez compré uno en el centro y costaba como creo que 120 no más que no se quise con pero bueno entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer esto y le vamos a hacer una primera vuelta dentro del del dijecito importante también va a ayudar que pues de varias vueltas dentro de nuestro dije o en este caso que estamos utilizando el calibre 22 si no quieren darle varias vueltas pueden utilizar el calibre 18 y van a dar nada más una vuelta o me divido depende si le entra al dijecito o también del calibre 20 aquí lo estamos complementando pero como es un calibre chico para que quede un poquito más reforzado entonces vamos a dar una vuelta y yo creo que lo voy a alcanzar a dar una más le dejé de un lado aprox como hoy te vamos a medir para que no nos quedemos en el aprox pero yo creo que son como unos 4 centímetros vamos a jalar y aquí ya se van a alcanzar a cerrar las dos vueltas si se fijan quedó de dos vueltas el anillo yo empecé con este pedacito de los 30 centímetros porque no lo tenía que a la mano vamos a agarrar esta regla y lo que vamos a hacer es medir tanto le dije sobrante si cinco centímetros lo estamos a checar los tamaños para ver y aquí por ejemplo antes de cerrarlo checo mi dedo por ejemplo aquí me está quedando bastante grande de hecho entonces lo que pueden hacer es le pueden dar otra vuelta más o lo podemos jalar más por ejemplo aquí nos queda el tamaño de lo que es el plumón lo podemos hablar más como que agarre bien la forma y al final cuando ya le tenemos un lado le pueden jalar un poquito más del otro entonces vamos a jalar de este lado porque por ejemplo este es el que me está quedando más suelto por ejemplo si yo si lo suelto y quiero empezarlo a anudar de este lado como que se me mueve más este entonces vamos a empezar con el lado más sueltito aquí ya medio medio y ya me queda de un tamaño que me gusta la verdad entonces lo vamos a dejar así y lo que voy a hacer es nada más voy a empezar voy a tratar de hacerlo hacia arriba porque por ejemplo si doy la vuelta a lo mejor me queda muy aquí entonces lo voy a tratar hacia arriba que me quede lo más pegado al dije siento que ando cantifleando mucho el día de hoy discúlpenme no sé de repente me pasa como que ando acelerada y no no conecto bien las palabras entonces bueno entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a ir pegando lo más que se pueda aquí de vueltas le pueden dar las que ustedes gusten yo le voy a dar unas 56 aquí vamos apenas en la segunda vuelta nos vamos apoyando delicioso para irle dando vueltas la verdad es que este alambre está muy manejable este es el calibre 22 si fueran a usar un calibre 18 por ejemplo 0 manejable no le podrían hacer estas vueltas un calibre 20 todavía lo mejor pero eso sí necesitan un pedazo largo para poderlo estar jalando porque si tienen un pedacito van a estar batallando mucho necesitan una pinza es un poco más complicado claro que aquí se complica un poco más en el vídeo porque estoy pendiente de que esté centrado etcétera pero no es tan complicado solamente que si varía dependiendo los alambres y lo que les recomiendo es que ustedes jueguen con todas las posibilidades que tengan para que vayan aprendiendo y ven que se les acomodiquen entonces bueno ya vamos a terminar de darle le estoy dando aquí ya llevo creo que cuatro le voy a dar dos más bueno aquí vamos a cerrar aquí me quedo así y ya lo que voy a hacer luego a cortar el excedente que ahorita vamos a ver para ver cuánto le podemos quitar y esta puntita pues la vamos a cerrar con una pinza plana para que tengan cuidado no lo vayan a hacer con la mano porque se pueden cortar esta filo citó por ser el alambre perdón entonces aquí medio le damos tratar de que esto quede en la parte de arriba que no quede por dentro para que a lo mejor no raspen en caso de que quede un poco como filo citó así y del otro lado pues me quedaron los cuatro centímetros vamos a empezar a hacerle el anudado entonces voy a tratar de empujarlo lo más que se pueda elige y luego ya de ahí voy a partir para darle las primeras vueltas que sería así como que primero le hago la forma y lo ya voy con la tercera vuelta vamos a dar dos más esta tierra cierre la cuarta otra más chico que haga par los dos anudos de los dos lados creo que lo va a dar una más bien aquí utilice cinco centímetros perdón ahorita creo que dije 4 me queda un pedazo como de vamos a sacarle tamaño me quedó un pedazo como de dos centímetros el rollo es que si yo lo quisiera dejar justo que en vez de que el eje 5 de un lado le dejo 3 va a ser un poco complicado darle las dos vueltas y es lo que les decía que iba a tener que hacerlo con la pinza y la verdad yo prefiero dejar este pedacito que me quede igual por ejemplo estos pedacitos yo los voy recolectando y después hago algún engarce pequeñito con ellos o sea no se echan a perder al final los terminamos usando le voy a cortar el exceso y con la pinza plana que igual también lo puede cortar con esta no nomás que como que voy a estar primero porque ambas traen esta parte para cortar con la pinza plana vamos a aplastar y ya nada más acomodamos nuestro anillo si quieren lo que pueden hacer en caso de que quepa que creo que no nos va a caber porque lo hicimos más chiquito lo pueden hacer un poquito más redondito entonces ya quedó nuestro anillo la verdad siento que quedó bastante bonito es algo sencillo este es alambre de chapa del triple a entonces eso ayuda a que nuestro anillo no vaya a durar más pero pues de preferencia si van a ser así van a vender pues yo les recomiendo que los clientes les digan que no los usen al momento de lavarse las manos etcétera al igual que por ejemplo algún anillo así que está chapeado por ejemplo este que no lo usen así entonces este sería el efecto y bueno ya que voy a aprovechar aquí tengo una cuantita me quedo del otro lado me quedan 8 centímetros entonces voy a quitarle los dos en vez de que usen 30 centímetros usen 26 perdón 24 24 centímetros para hacer el anillo con dos vueltas está súper bien y entonces aquí les voy a mostrar qué haría yo por ejemplo con ese tránsito que me sobró aquí tengo una chiquita súper pequeña ya que nos echa a perder supongamos entonces lo que haría sería agarrarlo y puedes hacer un pequeño engarce como para que conectes algo por ejemplo en una cadena lo puedes poner este tiene una buena dureza en tal manera que si le pegan un jalón y es un engarce muy chiquito a lo mejor no se va a abrir un 24 no podrían usar para esto un 20 se me hace ideal pero este todavía alcanza con una piedra chiquita creo que quedaría bien entonces le haces un pequeño engarcito le haces una vuelta le picas la punta un poco hacia adentro para que se haga como tipo globito y le vamos a meter la piedrita aquí lo voy a cortar un pedacito más como que me quede salí volando la piedrita pero no pasa nada vamos a agarrar otra piedrita ya que hicieron ese engarcito este por ejemplo lo pueden utilizar perfectamente para una cadena aquí en mis vídeos se van a dar cuenta que siempre pasa lo mismo siempre hago alguna ver y entonces no pasa nada siempre se me cae algo tiro algo no pasa nada bueno ya que quedó así el engarce lo vamos a agarrar así bien y de la punta le vamos a dar el doblez y voy a tratar de empujar hacia adentro a mí me gusta que quede lo más parecido ambos engarces hay medio lo como este como les digo está medio maleable entonces no van a batallar y aquí por ejemplo con la pinza pueden hacer que voltee hacia el mismo lado y ya les quedó un engarce súper bien para una cadena o sea como una cadena por ejemplo una cadena súper delgadita voy a buscar una cadena una cadena súper delgadita y le van conectando no sé aquí y puede ponérselo directo si quieren yo siempre hago la forma y luego después lo conecto o sea primero lo cierro ya que se le hizo la forma ahora sí lo vuelvo a abrir un poquito y luego ya lo cierro y me ayudó con la pinza plana ahora en vez de la engarce la engarce lo utiliza para hacerle la rogolla y ya por ejemplo cortan no sé tres centímetros y luego en engasar otra piedrita con lo que les sobra otros tres centímetros y ya les queda una cadenita con un detalle diferente y la verdad siento que se ve padre o también lo pueden poner en un dije algo que no está tan pesado porque por ejemplo este ingreso no es tan tan duro pero por ejemplo no sé conectar y que quede esta partecita arriba serían diferentes opciones entonces ya quedó nuestro anillo y un extra de cómo hacer un engarce pequeño con las sobritas del alambre que nos quedó si les gustó importante si les gustó y vieron el vídeo hasta acá suscríbanse y déjenos un comentario para que podamos seguir subiendo vídeos y que youtube nos recomiende